Y vamos a continuar hablando del demoledor informe que retrata a la Fortes, Ferreras, Évole y compañía en una campaña sectaria contra vos. Atención que esto es un informe que ha hecho la Fundación Dysenso y dice que no es que los medios de comunicación españoles se aplique una doble vara de medir, muy favorable de la izquierda, sino que se manipula de forma descarada y todo en aras del catequismo progre. La Fundación Dysenso, laboratorio de ideas de voz, ha elaborado un prolijo informe donde analiza el uso periodístico que se hace de la palabra que describe extremismo político de izquierdas y de derechas. Se han escudriñado la friolera de 10 millones de artículos y una de las conclusiones es que la mayor discrepancia en el uso de los términos que denotan extremismo político se da en las televisiones públicas autonómicas de la TV3 y la televisión vasca, seguidos por la sexta o la televisión española. En la franquicia de A3 Media donde mangonean Ferreras, Évole y Guayomi por cada mención a la extrema izquierda se producen 14 menciones a la extrema derecha. En televisión española de Fortes y sus compinches rige una disparidad similar, 13 menciones de la extrema derecha por cada mención de la extrema izquierda. En el informe se subraya que es desproporcionado la magnitud y que existe en España y no se observa en Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra o en Hispanoamérica con las excepciones claras de Telesur en Venezuela y el Grazma en la Cuba castrista. Pues ahí lo tenemos amigos, bueno, la sexta puede decir lo que da la gana, pero es que son televisiones públicas como la TV3, la televisión vasca y sobre todo la televisión española en la cual no hay una información, digamos, equilibrada. Directamente, por ejemplo, dicen que Podemos, pues es la izquierda que defiende la libertad. Cuando es un partido financiado por una narcodictadura como la narcodictadura chavista. O, por ejemplo, de que Zapatero es el embajador de esa narcodictadura, nadie dice nada. O que es el líder del grupo de Puebla, ¿no? Pero, sin embargo, los grupos de ultraizquierda que quieren destruir el país y destruir el sistema, esos no son radicales. Los grupos que dicen que son de extrema derecha, y yo no he visto que esos grupos de extrema derecha, los que se refieren, quieren destruir el sistema. Y la extrema derecha, generalmente, quiere destruir el sistema y romper, digamos, el régimen establecido. Señor Carlos Paz. Decías los medios privados y públicos. Evidentemente, de los públicos, huelga hablar algo, pero de los privados tienen la obligación de no manipular. Por muy privados que sean. Máximo cuando estos medios privados subsisten por el riego de dinero público, también. Que hay una manipulación y una demonización hacia el partido Vox por medio de esos medios de información, no hace falta que haya aparecido este informe y disenso haya trabajado en esta cuestión. Es palmario que el lenguaje utilizado, que es el que crea la realidad y la opinión, pues es el que es. Vox, un porcentaje altísimo de la población, lo relacionaría con ser racista, ser machista, ser fascista y otros horrores. Y luego, si profundizamos en lo que es ese partido, pues no es ni lo uno, ni lo otro, ni lo demás allá. Pero la importancia de esos medios, que son los que crean en las meninges de los televidentes una imagen concreta, pues va forjando eso mismo. Un minuto en televisión es más importante que escribir todos los libros que usted quiera, tristemente. Máximo en un país en el que se declara que públicamente, incluso plasona a la gente, del 68% de nuestra población no lee un libro nunca. Esto, la izquierda lo ha sabido, se habla mucho de la... yo me cabreo cuando se habla de la batalla cultural, no creo en esa cosa. Máximo cuando los que hablan de la batalla cultural, o muchos de los que hablan de la batalla cultural, no saben hacerlo con un canuto. La izquierda ha sabido trabajar en ese sentido, trabajar los medios de comunicación, trabajar la educación. Y la derecha, pudiendo haber hecho una contrapartida, una contraofensiva a esto, no ha hecho nada en absoluto. De ahí, de aquellos polvos, estos lodos, unos medios de comunicación que manipulando el lenguaje, que utilizando unos términos muy concretos de los que nos habla este informe, han creado una opinión muy concreta de manera masiva sobre el ciudadano medio, en este caso en concreto sobre Vox. Una cosa muy interesante, fíjate que lo establecen en los años 70, en los años 72, el informe se basa un poco en la teoría de la agenda setting que hemos conocido todos de McCombs y Show, que es que el público le da importancia a los temas de la agenda que quieren los medios de comunicación. Es decir, que la influencia importantísima en la psique colectiva, en la opinión pública, por parte de unas minorías que, y esto yo creo que lo más, aquí que somos varios periodistas, lo más preocupante, que el papel de los medios de comunicación, que es el de informar, el de ofrecer una información sin sesgo, el de ofrecer una información neutral, imparcial, documentada. Hay medios de comunicación que se ponen a hacer política. Y precisamente, programas como este, lo que hacen es la información o lo que podríamos llamar, como dice el clásico, el contrapoder. Es decir, si tú tienes una agenda setting que te está demostrando que hay un sesgo ideológico, que hay unas concurrencias de terminologías, de medios afines, incluso medios, pues podríamos decir, la ABC, la Vanguardia, que de pronto se alinean con otros medios también, muy declaradamente afines a esas ideologías, se están produciendo gran influencia sobre el público y sobre todo, que es lo que dice este informe, sobre la intención de voto. Ahí tenemos a la prensa influyendo sobre unas inminentes elecciones. Y esto es lo que me parece que está mal. Y sobre todo, otra cosa que resalta el informe. Habla incluso, igual que está pasando en España, me he leído bastante el informe, sobre una polarización en los periodistas, en los medios de comunicación, mucho más que hace unos años. Dice el informe, las dos primeras décadas del siglo XXI son las más polarizadas en Estados Unidos, en Reino Unido, en toda Europa. Entonces es como si el sistema de medios, en vez de, ya digo, ofrecer que el ciudadano decida por sí mismo, ofrecerle los mejores documentos. Que hay mucha tradición en la prensa anglosajona de hacer eso, ¿no? De evaluar buenos dosieres, los dosieres de New Yorker, que son para chuparte los dedos, dosieres muy chulos. Pues aquí el medio hace ideología y hace agenda setting, que establece los temas del debate, lo que te iba a decir, Jesús, hasta lo que tiene que votar la gente. Y eso, pues no está bien. Así que yo voto por los medios independientes, los medios que ponen sobre el debate cuestiones candentes y sobre todo una cosa que tú haces muy bien, que es sacar en la mesa temas de agenda que cuando la gente pone en la televisión dice, ¡Ostras! Esto no me lo han contado en otras teles. Y eso, ese es el buen periodismo. A ver, yo es que parto de la premisa de que en España no hay periodismo. En España hay opinología. Entonces, la opinología, aunque tenga aspecto de periodismo, difícilmente puede ser considerada periodismo. Yo voy a poneros un ejemplo. Mencionabas los medios americanos, que tampoco es que sean ejemplo de nada, porque ya teniendo la historia del 98 en el que los dos periódicos compitiendo entre ellos logran poner a meter a España en una guerra que pasábamos por allí, sencillamente, ¿de acuerdo? Poco ha evolucionado el periodismo. De hecho, Pulitzer, el gran premio Pulitzer, se entrega de un tipo que era básicamente un desinformador. Es decir, ahora los tíos cuando reciben el premio Pulitzer y se ponen estupendos y ¡Ah, tú fíjate! Es que es un tío que viene, le va a entrevistar el país que es un premio Pulitzer. O sea, le han dado el premio del tío que manipuló al menos el final del siglo XIX y principios del siglo XX. A mí me gustaría que me dieran el Pulitzer. Si tú no lo quieres, que me lo den a mí. No, bueno, hay a cada uno con sus vicios, pero a mí que me dieran el premio Mengele, pues no me haría ninguna gracia. Me explico, o sea, es que el premio Goebbels, pues tampoco me haría mucha gracia, aunque fuera un enorme comunicador para lo suyo. A lo que voy, en España, fijaos, a mí me gusta dar a la gente herramientas. O sea, porque nosotros podemos saberlo por formación, porque algún libro lo hemos leído, como decía aquel. Incluso hay alguno por ahí que incluso ha escrito más libros de los que ha leído, que eso también es un caso muy peculiar en este país, que hay que analizarlo también. Pero a lo que voy, no va por nadie directamente, aunque te imaginas de quién estoy hablando. Bueno, a lo que voy, herramientas para la gente. Miren ustedes, al menos en Estados Unidos disimulan. Cójanse un artículo, si dominan el idioma, si no buscan un traductor automático. Y verán que muchos artículos en Estados Unidos mencionan cosas como, se intentó contactar con don XXX y no atendió al teléfono. Se habló con la oficina de, con no sé quién. Si encuentran ustedes, en algún periódico nacional, de tirada nacional, o incluso local, esa frase, en los últimos 10 años en España, yo les invito a pincho de tortilla. Tan fuerte es esto. A que no lo han visto, a que no tengáis memoria de... Se intentó, salvo en un caso que creo recordar un tema futbolístico, eso que es normal en cualquier artículo. Se habló con tal, mandó esta información, se habló con su jefe de prensa y dijo esto. Salvo ese procedimiento periodístico del contraste, y a poco que cualquiera de vosotros o vuestro entorno haya sido objeto de ser el objeto de la noticia. O sea, cada uno de nosotros, yo recientemente estas semanas estoy disfrutando mucho de gente hablando de mí. Y ni uno solo me ha llamado para preguntarme, ¿no? Entonces, eso que es de primero, o sea, primer día que entras en periodismo, ¿verdad? Oye, pues hay que hablar con la fuente. ¿Y cuál es la fuente primordial de cualquier artículo? El objeto de la noticia. La persona que sale con nombre y apellidos es el primero que hay que contrastar. Y el 90% de los artículos que van de una persona, que hablan de una persona, no han tenido contacto. Ni con esa persona, ni con su equipo de prensa si lo tuviera, ni con el entorno cercano y directo que firme con apellidos. Y tercera herramienta, lo que ustedes les venden como investigación, periodismo de investigación, es periodismo de filtración. Aquí no hay departamentos de investigación. ¿Por qué? Porque son carísimos. Porque un periodista de investigación en Estados Unidos te puede estar cobrando 200, 300 mil dólares al año, más una proporción del número de ejemplares que se vendan más o la audiencia que se venda. Y eso no se paga en España, que muchos de ellos, pobrecitos míos, pues son, en el peor de los casos, mileuristas, picando piedra para, y lo más reciente es para que hagan titulares llamativos para conseguir un poquito de tráfico, para mejorar las cuentas penosas de medios, que además son en una gran mayoría dependientes del Estado. Pregunten ustedes a su periódico cuánto dinero en publicidad ha recibido. O, de nuevo, herramienta, cojan un periódico, pasen así y díganme cuántas hojas de esta última semana cojan, tendrán el ejemplar en el bar, miren cuántas hojas será de publicidad institucional. Voy a hacer una pequeña salvedad para el tema de la prensa anglosajona. En la pandemia, Jesús lo sabe muy bien, me dediqué a revisar desde The Times a The Washington Post, The New York Post, un montón de medios de comunicación anglosajones. El silencio que se ha producido en España con la tragedia pandémica en la profesión a la que pertenecemos ha sido vergonzante. Las investigaciones de la prensa anglosajona han sido de Pulitzer y de más allá, incluso, ahora mismo, las informaciones, los corresponsales que mandan. Han descubierto la figura, fíjate qué interesante, de los cazadores de virus, Indiana Jones, súper bien pagados, que luego van con su mochila a los laboratorios, pero dando nombres y apellidos, empresas con las que trabajan. Es decir, yo creo que ellos, que son herederos de esa gran prensa anglosajona, del nuevo periodismo que tanto nos gusta, Truman Capote, el Gaita, el S, esta gente tan buena... De hecho, por ejemplo, The Times, cuando, lógicamente, le hacen lo que hacen al señor Donald Trump, The Times coge y confiesa, dice, tuvimos que hacer todo esto que le hemos hecho porque no queríamos que saliera, por lo menos fueron honrados. Claro, sí, lo que pasa es... Esto, aquí en España, pasa el 11M y encima, si dices algo del 11M, es que es un cospinanoico y que te está asimilando la teoría de Arnar. Yo creo que tiene más tradición de tomárselo en serio, de ir a contrastar, de pisar terreno, de llamar por teléfono, acuérdate del Watergate... Por lo menos de disimular, por lo menos de disimular. Yo no sé, yo con la prensa anglosajona, por lo menos esa parte de la tradición periodística, sí que creo, si comparamos con lo que hay aquí, que es bastante sobresaliente. Y al haber estado y haber ejercido, yo no soy periodista, pero he ejercido las veces de tal en algunos otros países fuera de España, me consta, contrastándolo con esos países, que la formación de los periodistas es lamentable. Todo se ha dicho. La verdad no interesa y podríamos hablar de la autocensura, que los medios se infringen a sí mismos en determinadas cuestiones muy variopintas. Y este es el panorama del periodismo español. La verdad no interesa de un lado y de otro. El juliganismo periodístico, informativo, que existe en los medios, da vergüenza ajena muchas veces. No termina muy rápido. No, yo que tengo el agradecimiento de haber estudiado parte de mi vida estudiantil muy juvenil y ya de mayor en Boston, en MIT, se me acusa muchas veces de ser muy pro-yanqui. Y a mí me encantan muchas cosas de Estados Unidos. Entre otras cosas, la búsqueda de la libertad. O sea, solamente una declaración. Es que la constitución de los Estados Unidos hasta rima, como decía un amigo mío. Hasta suena bien. No parece escrita por alguien, un leguleyo, que no quiere tener ni pasión en la ley fundamental del Estado. Pero a lo que voy es, una cosa que si aprendes es a ser enormemente crítico. Y a mí, el mundo anglosajón es muy bueno en lo suyo, en analizar lo suyo y lo que afecta al lector americano. Porque el lector americano se sabe estas herramientas que yo digo. Y de hecho se enseñan en los colegios desde siempre. Un chaval de high school en Estados Unidos aprende cómo leer periódicos. Esto lo he vivido en carne propia. Mis hijos que me han podido estudiar allí también. Pero sin embargo, todo lo que afecta al resto del mundo, pues chico, te mandan a Hemingway. Y Hemingway, la versión de la guerra civil española de Hemingway, pues chico, entre botella y botella, creo que debió haber alguna... En el bar del Florida. Entonces, ¿es americana para Estados Unidos? Muy bien. Para analizar el resto del mundo... De hecho, he hecho una cosa muy buena, Jesús. Que es la T que veis a veces al final de algunos reportajes, que es The Trust Project. Es un consenso que han hecho entre tropecientos medios y unas universidades para crear por fin el código deontológico de buenas prácticas. Eso aquí ni nos lo habíamos planteado. Y hemos tenido que adaptar esa T que lo veis a veces cuando acabamos algún reportaje. De Trust Project que tiene ese marchamo. Por lo menos ellos están en ese contexto. Pues amigos, la verdad es que es cierto lo que se dice.